Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Para la pena luchar por lo que me quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias No quiero que Haciendo historia Saka White Black Y te pido perdón Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo Tengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo Estoy sufriendo Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Si es eterno tiempo loco tomando Y tú tienes mojito Y tú mismo Y tú tienesLS Y tú mereces El elemento Y tú tienes Y tú ! Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Me vale la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Perdón Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero para la pena luchar por lo que uno quiere No puedo vivir así, no quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Y te pido perdón Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti